Mira, yo nunca me he dedicado a otra cosa que no soy la endocracia. Estuve dos años trabajando de general, no me gustó. Y esto también viene desde el punto de cuándo es el momento de elegir. A ti te pasó, ahorita nos estabas platicando. Desde que tú estás estudiando en la licenciatura, empiezas a sentir como de, ay, yo voy para acá. O se me da más la prótesis, a mí se me da menos los niños, etcétera, ¿no? Ya me vomitó, ya me mordió, ya todo. Entonces, ya me vomitó. No, pues sí, yo tenía el guácaras, el guácaras le hablábamos por teléfono. Señora, ya tiene que venir su hijo. Y al niño estaba volcariando. Entonces, sí, claro. Entonces, todavía ni siquiera llegaba, yo estaba llorando. Así es eso. Y yo con niños, no me encantan, pero sí los veo, pero no me encantan realmente. Este, entonces, pues yo creo que desde que tú estás estudiando en la licenciatura, vas como encaminándote a lo que tú quieres, ¿no? Y pues ya después, con el tiempo, si tú sales y te esperas un ratito, dentro del live este que platicábamos, nos preguntaba un doctor que cuándo era el buen momento para estudiar. Si después, luego, luego saliendo de la licenciatura, te metías un posgrado. Y yo les decía, oye, es que es como si vivieras en casa de tus papás y te mantuviera tu papá. Y luego sales y ya, está casable. Aquí va para la casa del marido. Ya lo puede mantener su marido. Entonces, es como, se me hace como de ese estilo. Se me hace como que, uy, este, no es salir por salir, hacer algo. A lo mejor hay gente que tiene su convicción bien desde el principio, yo voy a ser cirujano, sobre todo los maxilofaciales. Porque como son 800 mil años, así como que no se pueden dar mucho lujo de perder el tiempo, ¿no? Entonces, es como, yo seré esto. Está súper bien. Pero yo sí recomendaría saber bien, bien, bien qué es lo que quieres. Y practicar un ratito en todas las áreas que tú puedas. Y también alinear tu situación de vida personal. Yo creo que el proyecto de vida personal es bien importante. ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, casarte y tener hijos luego, luego. O porque vas a estar un par de años. Metido en un libro. Y aislado otra vez, como estabas en licenciatura. Entonces, ¿estás dispuesto a correr ese riesgo otra vez? ¿A aventarte otra vez a estar un par de años, a lo mejor con 10 pesos en la bolsa? ¿O quieres ya empezar a hacer tu vida? A comprarte tu casa, tu coche, hacer tu familia, etcétera. Entonces, trazar tu enfoque es bien importante. Trazar hacia dónde vas y qué es lo que quieres. Y ya después de eso, pues, empiezas a elegir. Buscar universidades. Yo, la verdad es que no creo que hay cosas, o sea, se escucha súper dreamer, pero no hay muchos imposibles. O sea, si puedes, yo en algo que admiro mucho es, por ejemplo, mi hermano, en este sentido. O sea, mi hermano dijo, yo aquí, primero a la una y luego de aquí a no sé qué. Y siempre le tiró a lo más alto. Si no quedas en lo más alto, que realmente no importa, pero, o sea, tirarle a lo que más aspiras. Y ya después de eso, pues, puedes ir acomodando tus expectativas y también la vida te va llevando por donde tienes que ir, ¿no? Pero sí, pues, el cielo es el límite, ¿no? Y que tú empiezas a ver, pues, según, por ejemplo, el World Scholarship Forum, te dice cuáles son las mejores universidades. Bueno, pues, Harvard, hay otra en Suecia, el King's College en London, la Universidad de Michigan y la Universidad de Londres. Son las cinco universidades más cañonas de odontología del mundo. Pero, ¿qué es lo que tus necesidades ahora se van a acoplar, no? Te puedes, a lo mejor, tú querer endrogar en estudiar en Harvard, porque lo vas a recuperar, ¿sí? Seguro. Seguro que lo recuperas. Nada más por el puro nombre. Exactamente, nada más dices estudiar en Harvard y... Ya puede cobrar cinco veces más. Entonces, este, es eso, pero también hay que tener muchísimo cuidado en escoger un posgrado en una universidad, escoger una buena universidad. Lo primero que yo aconsejo es avalar la calidad que tenga tu universidad, ¿no? Que te asegures que esa universidad esté registrada. En Estados Unidos son súper reguladas. O sea, yo, mi papá estudió en la Universidad de Loyola, en Chicago. Yo me acuerdo, la verdad, no sé, eran los 70s, no sé qué tan real siga siendo. Pero él nos contaba que llegaba a un punto en que se saturaban de odontólogos por región y decían, hasta aquí, pum. Entonces, ya no más ortodoncistas. Ya después de que haya migración y todo este rollo, ok, se vuelve a abrir un programa. Obviamente, en México y ahorita en Estados Unidos y en todo el mundo. No es negocio, obviamente, hacer eso, ¿sí? Pero sí, hay muchas escuelas que ni siquiera están registradas. Que te asegures que estos cursos, no sé, por ejemplo, el que yo te conozco es el de la técnica de Roth Williams. Legalmente no se puede usar su nombre. El nombre es Face Group. Ok. Y solamente estudias Face. Pero las escuelas que dicen, ah, sí, enseñamos Roth, somos Roth. Ni siquiera son Roth. Porque no se puede legalmente, porque su viuda no lo deja usar. Ok. Entonces, hay que checar el registro. Todos tienen un padrón nacional. Entonces, hay que buscar que tengan un registro nacional. Checa el plan de estudios, que te convenza, ¿no? A lo mejor tu curso de endodoncia no tiene tanta cirugía. ¿A ti te encanta la cirugía pical? Bueno, pues entonces, vete a una universidad que te guste. ¿Qué capacidad tengas para practicar? ¿Cuántos pacientes vas a ver? Exacto. Es importantísimo. Yo creo que va a ser de las... Va a ser una de las cosas en las que más te tienes que fijar. Porque al fin de cuentas es experiencia pura. Y no es lo mismo estar estudiando cuatro años cómo jugar básquetbol. Ajá. Que estar estudiando un año y meterte a jugar dos en la cancha. Imagínate que tú tengas un año o dos años en un posgrado y al final nunca hiciste un retratamiento. ¿Por qué no te cayó ni un paciente? Pues porque nada más practicabas una hora diaria. Entonces, las horas de práctica son mucho, muy importantes. Yo creo que es una de las cosas que, como decimos acá en México, ¿no? Hacer manita. Tienes que hacer mano. Y también yo creo que eso es importante a la hora de estudiar una licenciatura. La capacidad que tú tengas. En el posgrado yo platicaba con mis compañeros de otras universidades y me decían, no, pues es que yo nada más puse cinco coronas en toda la licenciatura. Y dices, bueno, pues con cinco coronas tú crees que puedas salir a la calle y decir, ¿soy apta para hacer esto? ¿Soy competente? Ya que nos gustan tanto las competencias ahora al momento de evaluar. Pues no, no creo que seas muy competente, ¿no? Entonces hay que ver la capacidad de practicar. Otras cosas que considero importantes al momento de escoger una universidad es la capacidad de pago o la facilidad de pago que tienen, ¿no? Si va a ser semestral, si va a ser anual, si vas a tomar una inscripción, si no vas a pagar una inscripción. Todo lo que tú tienes como facilidades son bien, bien importantes, ¿no? Y las opciones de revalidación, como te platicaba al principio. Mi posgrado se va a poder ejercer en otro país, en otro estado, en otra ciudad. Entonces tienes que investigar, que también va muy de la mano con tu proyecto de vida, en cuanto a lo que tú quieres. Pero pues bueno, obviamente hay situaciones, guerras, y yo ahora lo veo con mis alumnos, que tienen que salir de su país porque sí, y no hay otra opción. No puedes tener absolutamente todo planeado. Una como buen control freak, quiere tener toda su vida estipulada y planeada y enlistada. Pero, pues hay sucesos que pasan, ¿no? Pero sí hay que pensar en las opciones de revalidación. Casi siempre los posgrados que tienen algún registro o algo así, pues tienen más peso. Entonces son reconocidos en otros lados con mayor facilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!